Shalom. Shalom. Paz de Cristo sobre el mundo entero. Bendiciones a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live aquí en vivo. Y es para nosotros una bendición de que usted se conecte aquí con nosotros y de que me permita entrar a su hogar. Es una bendición. Para mí es un gozo. Hoy quiero hablar de un corto pensamiento. No voy a ser muy extenso, pero quiero que prestes atención. Voy a hablar del trigo y la cizaña. Pero desde un punto de vista y desde una perspectiva diferente, de acuerdo a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, alrededor del mundo entero. El mundo necesita paz y declaramos la paz de Dios sobre el mundo. Dios nos ha llamado a declarar paz. Pero no podemos ignorar, no podemos ignorar de que hay unas profecías que van anunciando que los últimos días se están acercando. Los últimos días se acercan. La persecución en contra de la iglesia cada día es más. El hecho de que en Estados Unidos todavía no se han visto ciertas cosas que se han visto en otros países no significa que aquí no se manifieste lo que se está manifestando en otros lugares. La Biblia dice que si Jehová no vela, en vano velan los guardias. Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. El mundo está buscando la solución en la política. Está buscando solución en un hombre que pueda resolver todas las cosas. La solución está en Dios. El problema del mundo, así como lo he escrito aquí en Facebook, y creo que lo puse varias veces, y recientemente también lo volví a poner. Los gobiernos del mundo están en problemas porque quieren dirigir sin Dios. Quieren ser líderes de naciones sin el consejo de Dios. Aquel que ignora el consejo de Dios está en problemas. Aquel que ignora el consejo de Dios no anda ni camina en sabiduría y tampoco está seguro. Ya que depende de su propio conocimiento, su propia sabiduría. Y aquellos que se agarran de su propio consejo, lo que le espera es ruina y destrucción repentina. Entonces, lo que estamos viendo alrededor del mundo entero, es que el hombre quiere gobernar sin Dios. Y cuando a Dios se saca de la matemática, o cómo podemos decir, cuando se saca a Dios de nuestros planes, y cuando se saca a Dios de que Él sea nuestro guía y nuestro consejero. Cuando se quiere hacer las cosas sin Dios por delante. El éxito de muchos líderes ha sido que han ido con Dios por delante. Y Dios va guiando y Dios va dirigiendo. Obviamente tenemos personas dentro de la política que quieren cambiar esto. Y quieren dirigir sin Dios. Se creen sabios en su propia opinión. Y ese es el problema. Que hasta que el hombre no entienda que sin Dios no se puede dirigir una nación, estamos en problemas. Cuando un hombre dirige a Dios, cuando un hombre dirige una nación con Dios, cuando un hombre tiene a Dios como consejero, tiene sabiduría para dirigir y tiene también la seguridad porque Dios es su defensa y también la corrupción se mantiene afuera. Porque Dios tiene, si algo tiene Dios, es que Él te maneja de una forma que no solamente te da sabiduría para expandir, para hacer, para lograr, lograr el objetivo, ser exitoso, sino que también te cubre para que no te corrompas. Un hombre sin Dios se corrompe. Y por eso es que los gobiernos del mundo están en problemas. Pero vamos a hablar sobre el tribu de las cizañas. Y nuestras oraciones están ya subiendo al trono de la gracia. Y ya hemos orado y seguimos orando por las víctimas de la masacre de allá en Orlando, que es muy triste, muy triste lo que está sucediendo. Pero esto es parte de todas las profecías que están escritas en la Biblia, de que vienen principios de dolores, de que vienen tiempos malos, y también la iglesia no puede dormir, no puede estar dormida. Ahora, escuche esto. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 24. Vamos a leer rápidamente, no voy a ser muy extenso, solamente quiero que usted preste atención a lo que estamos hablando aquí hoy. Les refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad, aquí está el texto clave, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ok, rápidamente. Dios en estos tiempos está buscando una iglesia madura. Si tú notas en estos tiempos hay una iglesia que está, cuando miramos la iglesia, si somos sinceros, hay una iglesia que está en lucha. Está en lucha emocional. Está en lucha financiera. Está peleando con muchos problemas. Luchas de traumas, luchas de generaciones, problemas que vienen de generación en generación, luchas raciales también. Dentro de la iglesia hay luchas raciales. Hay gente que son racistas. Otros vienen arrastrando con ellos traumas que vienen de la historia de su raza. Y todas estas cosas. Hay una iglesia que está en problemas. No estoy diciendo toda la iglesia, pero gran mayoría, gran número de la iglesia está batallando. Si usted nota, los predicadores de mayor influencia son aquellos que motivan la iglesia. Porque la iglesia está en problemas. Hay que estar motivándola. La iglesia está supuesto a motivar el mundo. La iglesia está supuesto a seguir trayendo gente a la iglesia que se hagan ciudadanos del reino. Y estamos supuestos a estar expandiendo el reino de Dios. Pero por tantos traumas y tantas cosas que están sucediendo en la iglesia y por falta, falta de poder. Hay una iglesia que está en problemas. Está batallando. Está en crisis. Está peleando. Son tantas las cosas en la familia. Las finanzas con enfermedades. Traumas psicológicos. Emocionales. Mucha, es mucha la crisis dentro de la iglesia. Y se sabe que Cristo vino a los que estaban enfermos. Amén. Pero no para que se quedaran enfermos. Tú estás supuesto a batallar. Pero no a batallar tu vida entera. Con ciertas cosas. Dios nos ha llamado a vencer. Dios nos ha llamado a vencer. Ok. Entonces, si uno mira los predicadores de mayor alcance hoy. Son predicadores que si usted nota los mensajes son de motivación. Y mensajes simples y sencillos que se unen. Textos bíblicos. Y se le añade un poco de psicología también al mismo tiempo. Y funciona para mucha gente. Pero no estamos viendo un cambio en muchas áreas. Porque la gente no está madurando. Y Dios nos ha llamado a madurar. Hoy en día hay tanta información. Tanta sabiduría. Tanto conocimiento. Y tenemos una iglesia que está en crisis. Entonces, ¿qué está pasando? Tantos libros. Tanta sabiduría. Tantos eruditos. Y gente de conocimiento. Hoy en día los predicadores se pueden preparar como nunca antes. Los predicadores se podían preparar en tiempo de antigüedad. Y en años, muchos años atrás, no tenían libros, ni enseñanzas, ni profundidad como tenemos ahora en tanta riqueza. Porque a mí me gusta la sabiduría. Me encanta. Dios nos manda a buscar sabiduría. A gritar por ella. Dame sabiduría, Señor. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia? Hay una iglesia en crisis. Encima de todo lo que está pasando, hay una iglesia dividida. Los líderes, en vez de estar buscando la unidad, se dividen. Se separan. Se separan por diferencias doctrinales. Se separan por diferencias en cuanto a como ellos corren su iglesia, corren su organización. Diferencias, diferencias. Lo que le podemos llamar, como dicen en Puerto Rico, boberías. Boberías. Entonces, encima de toda esta iglesia que está en crisis y está batallando, y hace falta siempre, hay que estar motivándolos, hay que estar hablándoles y motivándolos y motivándolos y motivándolos. Entonces, tenemos una iglesia dividida y tenemos también otro grupo que su enfoque solamente es el dinero. Entonces, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque entonces, hay unos que están predicando el evangelio del reino de que hay que establecerse económicamente y políticamente para cuando venga Cristo entregarle el poder. Cristo no hay que entregarle nada, ya él lo tiene. Número uno. Número dos. El dinero ni las finanzas es lo que representa el reino de Dios. Lo que representa el reino de Dios es la justicia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está trayendo todo este caos al mundo? ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo que corre en la política quiere presentar un gobierno o que ellos van a establecer un gobierno justo. El mundo está escaso de un gobierno justo. Hay escasez. No hay justicia en los gobiernos. A causa de la injusticia es la causa. A causa de la injusticia es que están llegando todos estos problemas. La injusticia. La injusticia crea pobreza. La injusticia es la madre que ha engendrado pobreza, matanza, violaciones, todas estas cosas. Esto es para que usted vaya entendiendo todo esto. La injusticia es la madre de todas estas cosas que han surgido, han salido, matanzas y los inocentes mueren y aquel se levanta lleno de odio. La injusticia. Entonces, ¿qué representa el cielo? El cielo representa justicia, buscar el reino de Dios y su justicia. Ok, entonces, hablando de esto, presentando esto y puedo entrar más profundo, pero no voy a ser muy extenso. Ya la hora avanza y quiero que usted entienda el punto principal de esto. Estoy presentando los problemas, las circunstancias, cómo todo se ha ido conectando y qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de que Dios viene a buscar una iglesia victoriosa, ¿sabemos lo que estamos diciendo? Estamos caminando nosotros como iglesia, estamos caminando en victoria, somos una iglesia victoriosa, somos una iglesia que está anunciando la justicia del cielo, estamos representando nosotros la justicia del cielo, estamos nosotros manifestando el reino de Dios como gobierno, no como sistema religioso, porque el reino de Dios es un gobierno, el reino de Dios y el cielo es un país, por eso hay un rey, por eso hay un ejército. Y hay muchas cosas que dicen que eso es un gobierno, un país y que todo está muy organizado en el cielo y que la justicia es la fragancia y es lo que representa el cielo. Buscar el reino de Dios y su justicia, la justicia. Es por eso que cuando Cristo venga a reinar en la tierra, habrá justicia, la verdadera justicia. Ok, todo se está preparando, todo este caos y todas estas cosas que están sucediendo es porque se está desenvolviendo la palabra profética de los últimos días. Ahora, la iglesia está durmiendo, la iglesia está en crisis, el cuerpo está dividido, los líderes que Dios ha puesto para que sean padres espirituales, para que sean mentores, para que levanten una generación nueva con un pensamiento diferente, con una mentalidad diferente. Muchos de ellos no están haciendo su trabajo. Tenemos pastores que están más preocupados por levantar templos grandes y levantar templos y aún compitiendo con otros. ¿Quién tiene el edificio más grande? Pero mi pregunta a todos esos pastores es, ¿has construido un templo? Amén. Amén. Pero ¿cuántas personas estás construyendo? ¿A cuántas personas tú puedes decir yo he construido aquí? Pablo dijo somos arquitectos. ¿A cuántas personas has construido? Cristo no construyó templos. Cristo construyó gente, personas. Los levantó, los edificó. Los transformó para que sean agentes de cambio y transformadores. Amén. Estamos enfocándonos en lo que no es. Y yo no estoy diciendo que templos grandes no son necesarios. Yo estoy diciendo que si un templo grande es lo que tú necesitas para ejercer tu visión y es parte de tu asignación. Amén. Pero si es un capricho, no sirve. Si es por competencia, no sirve. Ahora. Ahora. El trigo y la cizaña. Manténgase ahí. El trigo y la cizaña. Ahora. ¿Qué es lo que sucede con esto del trigo y la cizaña? Bueno. Si nos ponemos a analizar. Todas estas cosas que están sucediendo. Ya estamos hablando de. Cosas que no son positivas. Son negativas. Son negativas. Pero no nos vamos a quedar ahí. Son negativas porque hay que hablar la realidad de lo que está viviendo la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia que sea la sal de la tierra, la voz, la luz. Entonces, tenemos. Tenemos. Ministerio que Dios ha levantado. Hombres y mujeres que poseen dones. Y. No estoy diciendo todos, pero muchos han caído en el entretenimiento de hacer eventos para entretenerlos los unos a los otros. Y ya uno está. Caminando en una agenda, pero la agenda no es una asignación divina, sino es. Más entretenimiento que otra cosa. Porque le estamos predicando a la misma persona, profetizando a la misma gente. No hay cambios, no hay crecimiento, no hay madurez. No hay solidez espiritual. Se le reprende un demonio a una persona y cuando vuelve seis meses después. Está endemoniado y. Usted ve un evangelista reprendiéndole el demonio a una persona y. Otro evangelista diferente le reprende el demonio a la misma persona. Y es como hay un reciclaje, hay un ciclo, hay una rutina. Y ministerio no es cuántas puertas o cuántas iglesias me inviten. Ese no es el éxito de un ministerio. El éxito de un ministerio está en caminar en tu asignación. Que tú estés trayendo cambios a los lugares que tú vayas. Sí, en todo esto. En el ministerio hay amigos. Hay personas que uno va una vez al año y no va y les predica y los ayuda y empuja la visión de ellos también porque hay que ayudarnos los unos a los otros. Pero estoy hablando de que se ha perdido el enfoque. Todo está en el enfoque y en aplicar, aplicar la ley de la pureza y la ley de lo que es mantenernos en la asignación y en el propósito y no caer en todas estas cosas que nos desvían de verdadero propósito y de llegar a nuestro destino. El trigo y la cizaña, aquí leímos que tienen que crecer juntos porque no se pueden arrancar cuando están apenas por la mitad. Hay que dejarlo que crezcan para ver la diferencia, para cuando vayamos a arrancar una cosa y otra, no arranquemos lo bueno por querer arrancar lo malo. Todos estos problemas, todas estas situaciones están creciendo junto con el trigo, junto con lo que tiene que estar naciendo y creciendo. Hay cosas que tienen que estar, hay otras que no tienen que estar, pero Cristo dijo hay que dejar que las dos crezcan. Ok, las dos cosas crecen. Ahora, analizando este es mi punto de vista y esta es mi opinión en cuanto a lo que Dios me está revelando acerca de todo esto y de lo que viene, porque viene en momentos difíciles. Escúcheme bien, como profetas de Dios, muchos que también son profetas, saben que tenemos que ser realistas y tenemos que ser reales con el pueblo y honestos y no esconderles la verdad por querer endulzar el oído y por querer agradarle y por querer masas que nos sigan y mucha bendición. Sí, yo me encanta profetizar bendición, me encanta profetizar protección divina, me encanta profetizar cosas que al pueblo le cambien su destino, cambien su forma de pensar, profetizar palabra de Dios que les haga saber al pueblo que Dios está pendiente de ello. Porque un profeta lo que viene es a confirmar lo que ya Dios te ha dado y a traer dirección cuando te hace falta dirección y hablarte de cosas que Dios quiera hacer contigo y que Dios tiene en el plan contigo. Te viene a animar, el profeta anima al pueblo, el profeta es un animador, anima a la gente. ¿Por qué? Porque tú puedes estar desanimado y llega un profeta y cuando llega el profeta te animas. Wow, Dios me habló, Dios está conmigo, Dios está pendiente a mí. Entonces el profeta te desmantela de ese desánimo, te arranca de ese desánimo usando la palabra de Jehová que está en su boca. Ok, entonces cuando habla del tío y la cizaña que crezcan juntas, todas estas cosas están creciendo juntos. Las divisiones, las divisiones entre organizaciones, divisiones entre el mismo pueblo de Dios, divisiones. Personas que porque a aquel no le cae bien ya creen que Dios es enemigo de aquel. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios tampoco restaura a la gente porque a ti te caigan bien y al que te cae mal, Dios no lo va a dejar arrollado porque a ti te cae mal esa persona. Si somos sinceros tenemos que aceptar que hay personas que a lo mejor nos han hecho un mal. Pero tú no sabes si ellos se han arrepentido en secreto. Se han hecho cambios, se han hablado con Dios y han sido sinceros y ahora Dios los perdona y los levanta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para decirle Señor no levantes a este? Si él habló con Dios y Dios vio su corazón que era genuino y su arrepentimiento fue genuino y Dios quiere restaurarlo. Dios no restaura solo al que me cae bien a mí. O como los hombres que restauran a aquel que mueve masas o aquel que es un beneficio para ellos. Solamente el que no es un beneficio lo dejan en el suelo. Eso no es de Dios. Es injusticia. Ahora. Dios me ha dado una revelación. Sobre la limpieza. Sobre. Una de las cosas que él permite para arrancar la cizaña. Y eso se llama la persecución. La persecución. Escúcheme bien. Persecución. Lo que no le gusta mucho. A muchos no le gusta esta palabra. Persecución. Es en medio de las crisis que usted ve que todo el mundo se une. Las crisis. Los momentos difíciles. Los momentos. De muertes. De catástrofes. De. Grandes crisis que suceden en. Lugares. En países. Es en esos momentos. Donde usted ve que todo el mundo deja a un lado. Sus argumentos doctrinales. Es en esos momentos también cuando hay persecución. Y están. Persiguiendo la iglesia y persiguiendo. Es en esos momentos difíciles. Que usted ve que todo el mundo deja sus argumentos a un lado. No todo. Porque siempre está el fariseo que sigue con lo mismo. Pero. La gran mayoría del pueblo. Y. El pueblo cristiano. Y aún los que no son cristianos. Dejan todos sus argumentos a un lado. Cuando empiezan las persecuciones. Vienen los momentos de crisis. Vienen momentos amargos. Vienen momentos difíciles. Es en esos momentos. Donde. Todo el mundo se une. No importa que denominación tú eres. Yo me uno a ti. Usted no se ha dado de cuenta. Y hablo de la persecución. Porque quiero hablarle al cuerpo de Cristo. Podemos hablar de catástrofes. Y de momentos difíciles. Porque. Aún el pueblo también se une. Aún la gente que no tiene. Fe. Usted va hasta a los ateos ahí. Pero. Hablándole directamente al pueblo de Cristo. El señor me habló y me reveló que. Dios permite persecuciones. Para limpiar el cuerpo. Dios permite persecuciones. Para cortar las ignorancias. Y todas estas cosas que separan la iglesia. Dios permite persecuciones. Porque es en la persecución que la iglesia. Crece fuerte. Y usted dirá. Pero cómo. Sí. Porque es donde se acaban las ignorancias. Donde se acaban las persecuciones. Donde se acaban los conflictos de denominación. De doctrinales. Y todas estas cosas. Todo el mundo se une. Porque. Cuando llega la persecución. Es donde todo el mundo se enfoca. En que somos hermanos. Y tenemos que ayudarnos. Escúcheme bien. Usted puede ser. De sana doctrina. Y de sana doctrina. Creo que somos. Todos. Todos los que nos guardamos para Dios. Somos de sana doctrina. Todos los que nos guardamos para Dios. Somos de sana doctrina. Usted puede ser de sana doctrina. Y si usted lo están persiguiendo. Si usted lo están persiguiendo. Para quitarle la vida. Usted no va a entrar en casa. De una persona que no tenga la misma doctrina que usted. Que le quiera librar. Y le quiera salvar la vida. No va a entrar usted a su casa. No va a dejar que esa persona lo libre a usted. Vamos a ser sinceros. O eres de una denominación. Yo soy pentecostal. Yo soy bautista. Yo soy pebisteriano. Si usted lo están persiguiendo. Usted lo van a matar. Y yo puedo usted esconderlo. Y librarlo. De que le quiten la vida. Usted no va a estar en mi casa. Porque usted tiene otra denominación. Es en la persecución. Que todo eso se acaba. Es en la persecución. Donde el reino de Dios brilla. Donde todo el cuerpo. De Cristo. Se une. Y se convierte en uno. Donde ya no es importante. Que denominación tú eres. Que. Dostrina tú. Enseñas o predica. Porque después que se predica la doctrina de Cristo. Y no se esté hablando de cosas. Que estén fuera de la palabra. Estamos bien. Ahora. Ahí. Todas estas cosas mueren. Se detienen. Todo se pone en pausa. No importa. Cuáles sean las diferencias. Nos une. La persecución nos une. La persecución une a la iglesia. Los momentos de persecución en el tiempo pasado. Unió a la iglesia. Se ayudaban los unos a los otros. Se protegían. Se defendían. Se escondían. Se. Movían como un cuerpo. Es por eso. Que la iglesia se tiene que preparar. Porque cuando. Dios quiere. Enseñarte de una vía. De sabiduría. O quiere. Enseñarte por revelación. O quiere levantar personas que hablen sobre. La unidad. La unidad. La unidad. La unidad. Y todo el mundo está en lo suyo. Y nadie quiere hacer caso. Dios va a permitir persecución. Dios va a permitir momentos difíciles. Que unan al pueblo. Y es en la persecución. Donde todas estas disensiones. Y todas estas peleas. Y todas estas cosas. Se van. Aún las crisis emocionales. Todo eso. Todas las iglesias que usted ve batallando. Y que está. De leche. Y llevan 10 años en el evangelio. Están bebiendo leche. Y todavía no están comiendo vianda. Todo eso se acaba cuando llega la persecución. Porque la persecución es lo que madura la iglesia. La persecución es lo que separa a los falsos de los genuinos. Porque aquí en la persecución. Es donde los que están por dinero. Los que están por estar. Los que están por apariencia. Se van. Se caen. Se desaparecen. Son arrancados. Y los genuinos. Que tienen una fe madura. Una fe tan madura. Que están dispuestos a dar la vida por Cristo. Son los que permanecen. Entonces yo quiero que usted entienda. Lo que yo estoy hablando. Hoy. Aquí sobre el trigo y la cizaña. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que vienen momentos difíciles. Y Dios los va a permitir. Dios los va a permitir. Porque la iglesia se tiene que unir. Y tenemos que estar. Dejar. Tenemos que. Tenemos que. Tenemos que dejarnos de estar. Peleando los unos con los otros. Y divididos. Siendo políticos en el altar. Políticos cristianos. Que no nos amamos de corazón. Pero nos saludamos. Nos sonreímos los unos con los otros. La persecución acaba con todo eso. La persecución obliga a la iglesia a madurar. La persecución trae arrepentimiento. Trae el verdadero avivamiento. Verdadero avivamiento es arrepentimiento. La iglesia madura es la que se enfoca en lo que Cristo enseñó. La iglesia madura es la que se enfoca en lo que Cristo enseñó. La iglesia ignorante y la iglesia niña es la que se enfoca solo en los milagros. Milagro, 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 milagro y basan su fe solo en milagro, milagro, milagro. Es en la palabra de Jehová que tienes que basar tu fe. Porque un milagro es temporero. Un milagro Dios te puede sanar hoy del corazón. Mañana te muere de los riñones. Los milagros no son para siempre. Pero Dios es para siempre. Por eso fue que el profeta, el profeta le dijo a la viuda de Sarepta. Y tendrás harina y habrá aceite y agua hasta que llueva. Cuando llueva vas a tener que volver a trabajar otra vez como trabajabas antes. O sea, quiere decir que el milagro que se produjo allí no fue permanente. Fue temporero. Entonces, no entendemos que Dios está buscando una iglesia que se mueva de esa fase 1, fase 2, fase 3. Y comience a entrar en profundidades donde ya no estemos pendientes a los milagros. Porque eso está supuesto a ser natural para nosotros. Está supuesto a ser normal. De que ocurra un milagro. De que lo sobrenatural nos acompañe a donde quiera que vayamos. Y tenemos que estar más pendientes a lo que Cristo enseñó. Porque lo que Cristo enseñó es lo que madura la iglesia. Lo que la pone sólida. Hoy en día todo el mundo quiere ver milagros aquí, milagros allá. Invitan a un profeta para ver si Dios lo usa y si Dios habla. Y si es específico como dice la gente. Es nonsense. Eso es bobería. Cuando comenzamos a enfocarnos en lo que Cristo enseñó. En las palabras de Cristo. En las enseñanzas de Cristo. Podemos entender la profundidad. Y podemos también ver cuán lejos estamos de la estatura. Una estatura de madurez en Dios. Por eso es que todas aquellas personas que se enfocan en estar buscando milagro y sobrenatural. Hoy en día han caído en errores. Hoy en día han caído en mentiras. Han caído en aberraciones. Han caído en mover ellos la cosa. Si Dios no hace nada, yo lo hago. Porque se han olvidado de lo que Cristo enseñó. Se han olvidado de eso. La iglesia madura está pendiente. Y come de lo que Cristo dijo. Y crece a causa de eso. Y madura a causa de eso. Yo sí creo que Cristo viene a buscar una iglesia. Y viene por una iglesia victoriosa. Viene por una iglesia victoriosa. No solamente que tenga buena economía. O que tenga influencia en la política. Porque influencia en la política hace falta. Hace falta que profetas tengan influencia en la política. Que profetas tengan audiencia con los políticos. Para dirigirlos a través de la palabra del Señor. No necesitamos que los políticos sigan yendo a brujos en oculto. No necesitamos que los políticos sigan yendo a buscar a divinos. Necesitamos que esto cambie. Y que los gobiernos se tornen a Jehová. Pero la iglesia tiene que pararse firme. Y caminar en lo que Cristo enseñó. Y es así que vamos a cambiar el mundo. ¿Sabe por qué es más importante que lo que Cristo dijo? Que lo que hizo. Todos esos milagros que hizo. Lo que dijo es más importante. Porque lo que dijo te lleva a lo que hizo. Lo que dijo. Provoca lo sobrenatural en ti. El trigo y la cizaña. Se separan. Cuando Dios permite persecución. Hay momentos difíciles que se acercan. Hay gente que quieren aceptarlos. Quieren aceptar esas cosas. Hay gente que no quieren aceptar esta realidad. Pero es por eso que Dios permite las persecuciones. Porque es en la persecución donde la cizaña muere. Donde lo falso muere. Donde mueren las divisiones. Donde mueren las ignorancias. La ñiñería de la iglesia se acaba en la persecución. Oren por Estados Unidos. Oren por las elecciones. Hay cosas que no podemos cambiar porque ya están escritas. Pero hay cosas que sí podemos cambiar. No perdemos nada con orar. Ore. Clame. Por todas las decisiones. Hay que orar por las naciones. Hay que orar por Israel. Hay que orar por los gobiernos de la tierra. Oremos. Hay un mundo en crisis. Pero la iglesia tiene que levantarse victoriosa. ¿Para qué? Para infundir aliento. Paz. Seguridad. Y cuando hablamos de paz y seguridad. No significa que en el mundo la va a haber. Significa que el que es ciudadano del reino. Aunque esté en medio de circunstancias adversas. Dios le dará paz. En medio de ese problema. No te olvides que aquella mujer. Allá en Zarepta. Que era viuda. Estaba comiendo todos los días. Y tenía harina. Y tenía aceite. No faltó alimento en su casa. Pero ¿qué había alrededor de ella? Había crisis. Había hambre. Había sequía. Pero en su casa. Había provisión. Eso es lo que nosotros. Como iglesia. Tenemos que. Llevarle al mundo. Y dejarles saber. Y manifestarles. Que aunque estemos en medio. De el caos que hay en este mundo. En Dios. Tenemos seguridad. Y en Dios. No nos faltará. Nada. En Dios. Hay paz. Hay tranquilidad. La Biblia muchas veces. Habla de que. No temáis. No temáis. Cuando escuches de guerra. Cuando escuches de rumores de guerra. Cuando escuches que viene en el momento difícil. Que los justos. No le tienen miedo. A los que viene repentinamente. Vivimos confiados. Esa confianza. Y esa seguridad. Hay que mostrársela. Al mundo. No solamente unirnos. Cuando nos conviene. No solamente unirnos. Cuando hay persecución. No solamente unirnos. Cuando hay catástrofes. Cuando hay catástrofes. Cuando hay crisis. Cuando hay una catástrofe. Todo el mundo se une. Cuando hay una crisis. Todo el mundo se une. Cuando hay un momento difícil. Todo el mundo se une. Pero y que pasa el resto del año. El resto de ese tiempo. porque no ha pasado nada así grave. ¿Dónde estamos? Peleando por denominaciones y organizaciones y que tú eres de aquí, tú eres de acá. Estamos como en los momentos que vivió Pablo, que si tú eres de Apolo, que si tú eres de acá, que si tú eres de allá. Somos de Dios. Este es el mensaje que Dios me ha dado para el pueblo aquí a través de Facebook sobre el trigo y la cizaña. Esto es para que usted piense en esto. Mediten esta palabra. Ha llegado el momento de cambiar el mundo. Pero mostrando que somos una iglesia victoriosa. No una iglesia que necesita que nos estén diciendo cosas bonitas y motivándonos. Motivándonos y motivándonos y motivándonos. No, la gente tiene que ver que la iglesia está sana. Que la iglesia está firme. Que en nosotros está su refugio. Es tiempo. Es tiempo. Si usted mira predicaciones y mensajes. ¿Cuál es el tipo de mensaje que le gusta a mucha gente? Mira el que está a tu lado y dile que aunque tú no quieras que yo prospere, voy a prosperar. Mira el que está a tu lado y dile que aunque tú me quieras ver en el piso. Tenemos una iglesia que están como niños peleando unos con otros, estrujándose su éxito en la cara del otro. Y los predicadores también cayendo en ese juego. Porque es lo que excita y anima a la iglesia, los pone a gritar y alabar. Lo decimos. No podemos seguir en esto. Tenemos una iglesia que parecen niños peleando. Mira mi éxito. Mira. O sea, una iglesia de personas probándose éxito uno al otro. Mírame que ahora estoy bendecido y tú no. Tú no creíste en mí. Mira, mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira qué ignorancia. Es ignorancia. Ignorance going on a rampage. We have a church trying to prove to each other, to the other brothers and sisters, my success. And preachers feeding into that. And pastors. And major leaders feeding into that. Look at your neighbor and tell them, I'm blessed. Look, you didn't believe in me, but I'm blessed. What kind of message is that? That's just pushing people to compete with each other. Inside church. So you now have people walking to success. Or trying to be successful for the wrong reasons. To prove my brother wrong. To prove this one wrong. Listen. If I am successful, it's not because I want to prove anybody wrong. I want to prove God right. Yo no estoy siendo exitoso, caminando en el éxito, porque quiero probarle a que estuvo mal. Yo quiero probar que Dios estuvo bien cuando habló de mí y dijo, lo voy a bendecir, lo voy a levantar, lo voy a prosperar. Stop trying to prove people wrong with your success. Grow up. Grow up. And all these preachers out there that is listening to me, grow up. We cannot keep putting the people inside church to fight. That's a struggling church. Feeding into emotional issues. Instead of feeding them the word of the Lord so they can come out of that ignorance. Estamos dándole de comer a su ignorancia en vez de alimentar su sabiduría. Eso es lo que tenemos. Y todos los predicadores que están en eso de estar buscando que la iglesia grite y que la iglesia se revuelque y que griten y te digan predica. No, 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 no. Que te digan predica porque estás hablando la palabra de Jehová. No porque estás hablando ignorancia y repitiendo estupideces de otro. Dios no nos ha llamado a caminar en bendición y en el éxito para darle duro por la cabeza al otro. Eso es ignorancia. Y hoy en día la iglesia, líderes, pastores, ministerios, levantándose basados en probarle al otro que ellos pueden. En vez de probarle a Dios que él estuvo correcto cuando los llamó. ¿Vale? ¿Who are you trying to prove? ¿Who? Who are you trying to prove your blessing to? To who? Who are you trying to prove that you are now blessed? To who? ¿Is it worth it? Is it worth to prove to people that now you got it? Is it worth it? ¿Usted cree que es maduro levantar un ministerio o hacer eventos o hacer esto o hacer lo otro para probarle al otro que míralo mira como yo estoy y mírate a ti mírame a mí para estar comparándose el éxito de una persona no viene por compararse con otro eso es trivis y saña trivis y saña esto se acaba cuando Dios permite persecuciones y yo no soy uno de esos profetas que estoy pidiéndole a Dios envía fuego del cielo yo le pido misericordia misericordia le pido a Dios Señor que tu iglesia crezca que tu iglesia madure sigue dando madurez a nosotros Señor por favor lo necesitamos no podemos seguir caminando en esta ignorancia y el enemigo creciendo y expandiendo su territorio en nuestras narices y nosotros peleando los unos con los otros preocupados que si este está bien que si el otro está bien peleando buscando a quien podemos desenmascarar ahora ridiculizando el evangelio del reino de Cristo iglesia hombre y mujer de Dios que me escucha joven no caigas en esto la generación de jóvenes que me escucha no puede seguir este patrón no puede seguir este patrón de cristianos viejos en el evangelio con estas malas mañas y este evangelio porque es un evangelio que tiene mucha gente no es el evangelio es el evangelio gente vieja en el evangelio que han hecho un lío del evangelio usted no caiga en eso enfóquese en expandir vamos a expandir el reino de Dios vamos a llevar el reino de Dios al mundo y vamos a ser personas de peso de carácter de integridad y esforzarnos a caminar en ese camino Shalom este es el mensaje que Dios me dio para ustedes hoy espero que lo reciban el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice Shalom 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 Shalom